Esto es ridículo, pero he grabado este podcast cinco veces porque soy incapaz de hablar sin subirme el tono. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para hablar, no para hablar, para practicar, para mejorar nuestro español. La que va a hablar soy yo, lo siento. En este episodio vamos a hablar de cirugías estéticas. Una cirugía estética es cuando haces una operación para alterar, para cambiar tu apariencia. Por ejemplo, una cirugía estética muy famosa es la de la nariz, ¿no? Operarte la nariz no porque lo necesites para respirar mejor, simplemente porque quieres cambiar su apariencia, quieres cambiar su forma. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Como la mayoría de los temas empiezan en internet. Vi un vídeo de una chica, vamos a llamarla Manola. Manola grabó un vídeo donde criticaba, criticaba, criticaba a una señora que es influencer. Manola se quejaba en línea porque esta mujer influencer supuestamente se había hecho alguna cirugía estética y no lo había dicho públicamente. Esta influencer no se había puesto delante de la cámara y había expuesto a todo el mundo que se había hecho algo en la cara, que su cara no era 100% natural. Y Manola, por alguna razón desconocida que realmente no comprendo, estaba tan ofendida que decidió utilizar 10 minutos de su vida, seguramente más, vamos a ser sinceros, para poner verde, poner verde es criticar, para poner verde para criticar a esta mujer influencer. Yo estaba un poco sorprendida porque, claro, hoy en día es muy fácil ver que a la gente le ofende, le ofenda todo en esta vida, ¿no? Lo hemos visto hace poco con el desfile este de Victoria's Secret, yo nunca he visto este show, pero me enteré del drama, I heard about the drama, enterarse de algo. Me enteré del drama hace unas semanas y parece ser que este Victoria's Secret es como una pasarela de modelos muy famosa en los Estados Unidos y siempre habían tenido a modelos muy altos, muy delgadas, con características que son difíciles de obtener. Al final es un poco la lotería genética, ¿no? Porque necesitas unas medidas muy específicas. Y claro, pues como vivimos en la época de todos somos unas víctimas, pues parece ser que en Victoria's Secret decidieron hacer una pasarela muy inclusiva con todo tipo de cuerpos, ¿no? Y también eso al público le ofendió. Si es que nos ofendemos por todo. Lo que te quiero decir, que Manuela seguramente sería una de estas personas que se ofendió. Y Manuela, pues eso, como te he dicho, estaba enfadada porque esta señora influencer, que no conoce de nada, no había dado explicaciones públicas de sus operaciones estéticas. Y esto me hizo pensar. ¿Desde cuándo creemos que los extraños no nos deben nada? Una señora en internet que se gana la vida haciendo publicidad, que tú decides apoyarla porque estás consumiendo su contenido, ¿por qué te tiene que dar ella ninguna explicación de su vida privada, de las operaciones que se hacen en la cara o no? No. Que me explique alguien cómo eso puede afectar la vida de un individuo. Alguien me puede decir, no Marina, pero es que esa gente son iconos y están haciendo pensar a la gente joven que su belleza es natural. Pero entonces dime tú de quién es el problema. Nadie, ni siquiera la gente joven, debería estar perdiendo su tiempo poniendo en un pedestal la apariencia física de un desconocido. Es que esto es ridículo. Ridículo. Esta gente tiene demasiado tiempo libre. Lo siento porque hoy estoy criticando mucho, pero me da igual. Eso por un lado. Nadie te debe nada y es tu problema si eres tan inseguro, perdóname otra vez, pero es tu problema si eres tan inseguro que te sientes atacado por el hecho de que otra persona haya decidido tomar acción para cambiar su apariencia física. No lo entiendo. Por otro lado, ¿por qué esperamos que los extraños en internet sean sinceros con nosotros? Dime, ¿quién es sincero contigo en internet? Nadie. ¿Y por qué debería serlo nadie? ¿Qué va a ganar esa mujer de ser sincera contigo? Seguramente va a perder más de lo que va a ganar. No entiendo. Yo puedo entender querer ser una persona sincera con tus amigos, con tu familia. Dar explicaciones a la gente que se preocupa por ti, que genuinamente tiene interés en ti. Pero en internet, ¿por qué no vamos a mentir en internet? Si es lo que hace todo el mundo. En fin, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Las consecuencias de adorar una belleza que no es natural. Yo aquí estoy un poco dividida porque por un lado pienso que es estúpido poner la belleza de los demás por encima de la tuya. Es decir, yo puedo ver a una mujer que tenga ojos azules y pelo rubio y pensar, madre mía, esta persona es guapísima. Y voy a verla como una persona muy, muy guapa, pero eso no significa que porque ella sea guapa yo tampoco puedo serla. No entiendo el problema. El tema es que nos creemos hoy en día que solo hay un tipo de belleza. Y si tú eres un inseguro que piensa que solo X puede ser considerado guapo y tú no entras dentro de ese X, pues se te cae el mundo al suelo e intentas atacar a esa persona para que diga la verdad, para que se sincere, etc, etc. De todas maneras, si esto de verdad ocupa tanto tiempo en tu mente, búscate un hobby. Y dirás, Marina, qué hipócrita eres porque está ocupando tu mente también. Mira, yo también me tengo que buscar otro hobby. No debería estar aquí, la verdad. Sin embargo, por otro lado, sí que me parece un poquito peligroso en el sentido de yo no voy a adorar la belleza externa o ponerla en un pedestal por encima de todo lo demás o la mía propia, pero yo creo que eso es algo que pasa naturalmente cuando tienes hijos. Cuando tienes hijos, esas criaturas te van a ver a ti como un ser superior, como una referencia y te van a poner a ti en un pedestal porque lo hemos hecho todos. Y eso es algo que me preocuparía, que yo forme parte de un mundo en el que altero mi físico y me preocuparía que mis hijos piensen que esas alteraciones son naturales. Y la única razón por la que me preocuparía es porque ellos, al ser mis hijos, seguramente nacerían con las partes de mi cuerpo que yo he querido cambiar. Y no me gustaría que ellos tuviesen una inseguridad porque su madre, en algún momento pensó que esa inseguridad había que cambiarla o había que mejorarla. Eso es lo que me da miedo y sí que es una cosa que veo más natural. Es un escenario que veo más probable que suceda en el que tú pones a alguien en un pedestal porque yo creo que es algo natural, lo hemos hecho todos y supongo que es algo sano. Bueno, siguiente pregunta, ¿por qué hacemos esto? Yo creo que al final la razón y la edad me hacen pensar que una cirugía estética sea buena idea o sea mala idea. Si eres una persona joven, yo no creo que sea una buena idea. Y con esto me refiero, no sé. Yo hasta los 19, 20 años no haría nada. Yo he tenido tentaciones en el pasado de hacer alguna operación estética y lo he empujado hacia el futuro y ahora que tengo ya más años, digo, me alegro de no haberlo hecho. Porque si lo hubiese hecho, seguramente lo hubiese hecho también por las razones equivocadas. Y cuando haces algo por las razones equivocadas, realmente el problema no se va a solucionar. Simplemente se va a modificar, va a cambiar de forma, pero lo que te molestaba probablemente no desaparezca. Por eso yo pienso que si tú crees que el hecho de operarte alguna parte de tu cuerpo vaya a hacer que alguien te quiera más o alguien te respete más o alguien te dé más valor, si lo haces por un cambio en tu ambiente externo, no creo que sea buena idea porque no creo que vaya a funcionar, sinceramente. Sin embargo, si a ti te motiva, si tú quieres ese cambio estético por tu propia validación, porque tú crees que vas a tener mejor apariencia o te apetece ese cambio, lo que sea, pero por una razón que viene de ti mismo, yo creo que en ese sentido hay más posibilidades de que no te arrepientas. Pero ¿quién soy yo para opinar? Nadie. Esto es mi humilde opinión. Por eso no voy a decir la cirugía estética no es buena. No, es como todo en la vida. Es una herramienta, puede ser muy útil, puede ser beneficiosa para ciertas personas, pero también creo que puede ser algo muy negativo y algo un poco tóxico para otras, dependiendo de la edad y dependiendo de las razones. ¿Yo la haría? Pues no lo sé. Nunca digas nunca. A mí no me parece algo malo, pero yo creo que sí esperaría más años para asegurarme de que es lo correcto. Además, yo soy una carreta. Una persona carreta es una persona que no es valiente. ¿Tú crees que yo voluntariamente voy a pagar miles de euros por meterme en un quirófano? Quirófano es el lugar donde te operan. ¿Para que me pinchen? No podría. Soy demasiado débil para eso. Pero quién sabe, igual en 10 años me he hecho tantas operaciones estéticas que ni me reconoce la gente. Quién sabe. Pero bueno, esta es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Me interesa. ¿Te harías alguna vez una operación estética? ¿Crees que es algo bueno? ¿Crees que es algo malo? ¿Crees que la gente que se dedica a las redes sociales deben, son responsables, deben a su público de explicaciones? Cada uno tiene su opinión. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.